Sí, sí, aquí todo con... No sé por qué coño siempre hace los parcos aquí, es verdad Y encima con los trenes estos De muro La viciada Shingeki no Kyojin Que se ha metido esta gente Ya ves Este fue el mismo sitio donde hicimos el otro parkour Ya lo sé Parkour por cierto Muy jodido Bueno pues aquí Mi amiga Oye, tú no serás el mejor parkourero de tu barrio, ¿no? Mi amiga la valla quería un abracito Y yo se lo he dado, que soy un buen amigo, hombre ¿Quieres unas brandandillas? Me las grindo, me las grindo Vale, cuando llegues al final salta, ¿eh? Lo he intentado, mi personaje no ha querido Mi personaje no ha querido Mi personaje tenía un destino Vale Por el amor de una mujer Somos dos tontos con un mismo Destino Destino Pues ya estaría Hola, guapo Confío en ti Vale, espérame ahí Que tenemos 40 minutos, tío No tengas prisa Vale Vale, me voy a quedar mirándote un poco Voy a apoyarte No, no, por apoyarte Iba a darle a lo de sacar los pulgares, pero nada Me he resbalado ahí con una mosca Y me he caído Como una brandandilla Lo de la brandandilla Te mató, eh O sea, madre mía Te ha gustado muchísimo Me rompió la ano esa mierda Yo es que un amigo lo decía muchísimo antes Y ya se me ha quedado De cabeza De cabeza De cabeza Vale, han pasado tres minutos y no hemos pasado de aquí Esto ya es mala señal ¿Yo sí? ¿Dónde estás? Pero espérame No que nos íbamos a esperar, hijo de puta Son 45 minutos No hay tiempo O sea, no hay tiempo No hay prisa Vale Te espero aquí arriba En una zona estable Bueno, esto no es estable Espera Llego a una zona segura Y te espero Ehhh Nada, este... Porque hay putos carteles con números ¡No! Te has caído Por mirar los carteles con números No, no, no fue por eso He visto el suelo este He visto el suelo este Muy poco rojo Y he dicho Pues nada Que hay que pintarlo de nuevo Pues voy a pintarlo He dejado un poco de mi sangre ¿Sabes? Para no ser, ¿sabes? Maleducado y ni tal, tío Hay que... Contribuir A la creación de nuevos Sitios públicos No sé qué coño estoy Espacios urbanísticos Espacios urbanos Espacios urbanos Ala, el personaje tiene un retraso mental Subiste esos sacos Vale, si subieses esos... Iba a decir ¿Subirte esos sacos es posible? Mi personaje debe ser de Ceuta Porque salta la valla de puta madre Parece ser No se puede hacer la guarra No... Está muy bien puesto esto Esta gente lo pensó ¿Qué te crees? Que ellos no... No pensaron hacer la guarra Mientras intentaban pasar su propio partido Antes de subirlo Tienes que probarlo Ya... Lo sé porque me... Me creó una carrera Y... La probé Yo también tengo una carrera de volar Yo tengo una carrera de... De carrera Normal Yo una de volar con la moto Que es una reverenda mierda Pero era para aprender a volar Y luego me di cuenta de que ya sabía Y no tenía que aprender Entonces no la usé Y ya está La historia de mi vida No... Ahora no me consigo pasar Ni la finura azul esta de mierda Bueno... Pues... Vale... ¿Cómo se supone que tengo que subir aquí? ¿Por qué no saltas y bollas? Ese modo de Ceuta ¿Hala? Pues... Así es como te quitan 300 dólares por la cara Sí, sí... Me acaban de quitar a mí... No sé cuánto me han quitado La verdad... Saltito... Pues... 150 del mecánico Y 125 de inmueble A mí me han quitado 75 del mecánico Y no sé cuánto de inmueble Claro... Pero porque tú tienes un coche Y yo tengo un garaje No... Yo tengo 3 garajes Tengo 6 coches, pero vale Y otros garajes Poquito no... Decíamos No, oye... Yo soy gilipollas No he pasado ni un coche todavía, eh ¿En serio? Es simplemente... A ver, me he pasado... Ir corriendo... Y luego... A ver... Espera... ¿Por qué hay una flecha aquí? ¿Qué quieres enseñarnos? El camino... De la verdad... Y el amor... Y la ternura... Cuando te des la polladura... Simplemente... Y me la cogió un teniente... Vale, eh... ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Tentar a la suerte... Tentar a la suerte... La quinto... Y la suerte... Me ha dejado vivir... Madre mía... ¿Quieres dejar de contar secretos, gilipollas? Te está contando secretos al suelo... Hola, guapo... Mírame... ¿Por dónde vas? Aquí arriba... Joder, hermano... Que sí, que sí... Que yo me he criado... Yo me he criado haciendo parkour... Míralo, tío... ¡Qué tonto! Nada, este es el típico parkour... Que ya está predestinado... Para mí, para pasármelo... Ahora es cuando me caigo... O sea, llevo... Seis minutos... Para llegar aquí... A ver... El primero... No nos hemos pasado ninguno... Pero estoy más... El segundo... Me lo he pasado yo... Y el tercero... Te lo vas a pasar tú... Tiene pinta... Vale... Nada, otra vez, tío... Ese salto... Es traicionero el hijo de puta... No lo estaba viendo... O sea, si no fuera porque... Me dijiste... Me hablaste tú... Digo yo, espérate, espérate... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un salto traicionero... ¡Vamos! Me he conseguido pasar una finura... ¡Por fin! Ahora no me pasaré en el primer coche... Pues... Pues no... No verás cuando... Cuando me pasa aquí arriba... No, en serio... Hay una finura... Me he pasado el primer coche... Y he hecho un tiraje artístico con la cara... Por el segundo... Hay una finura que es putamente... Eh... Difícil... Que no es por la que estoy yo ahora... Es una que es completamente girada... Y hay un momento en el que hay un saltito... En el que tienes que tentar a la suerte... O sea, en plan... Venga... Si me caigo... Me caigo... Y si no me caigo... Pues no me caigo... Porque es como que la finura... Otra vez que hace patinaje artístico con la cara, tío... Estoy a medio milímetro de vida... Es como que la finura se corta... Y hay un giro... Dramatical... De la escena del guion... Un salto en una finura... Si hay un salto en una finura... No, no... No te caigas aquí... No te caigas aquí... Dime que... Me he caído... Me he caído... Me he caído... Adiós... Adiós... En 5, 4, 3, 2... Oh... Oh... No sé yo como lo he hecho... Ni yo sé como lo he hecho... ¿Dónde has caído? No me he caído... No me he caído... Estoy dentro de la finura... Oye... Porque tengo esta mierda grabada... Que si te lo cuento no me crees... Lo verás cuando sube el vídeo... Vale... A esta gente se le va la flapa con las finuras, ¿no? Oye... Mi personaje tiene un severo retraso mental, eh... Lo digo en serio... He recogido blindaje y salud... Eso es que esto a mi es de difícil... Pero a ver... Que en el primer coche lo paso... Y el segundo hago patinaje artístico con la cara... Vale... Yo estoy muy closer... Muy closer de llegar a la meta... Osea... Tengo los cazas sin los pies... Ahora mismo... ¿Hay algún hidra? Eh... No lo sé... No estoy mirando mucho al suelo... Porque como que estoy pasando una cirura... Que es como... La más difícil... Jarlene... Cámara de... Cámara de derrotas... Más suciate... ¿Cuántas tienes? ¿Eh? ¿Cuántas muertes tienes? Muchas... Joder... ¿Ves? Es lo que te digo... Si no te lo pasas así... Si no te lo pasas así... Ya es el truco... En primera persona... No tomas por culo... Pues nada... Si no te lo pasas así... De lo de... Al primer... Vale... Ya me lo he pasado... Me lo he pasado... Alex... Alex... Estoy a nada del suelo... Vale... Tampoco tanto hype... Es... Es caer... Es caer... Perfecto... Y me lo acabo de pasar... Ya está... Champion... Esta ronda es mía... ¿Quieres que vaya por ti en un helicóptero o algo? Si, por favor... Ni el puto principio... No, no... Es difícil, eh... Es difícil, chaval... Pero muy difícil... Hay un puto salto en una finura... Te... Cuando suba el vídeo lo verás, chaval... Es buenísimo... No, no... Me vas a llevar a ese salto... Vale... Ni puta concentración... En este vídeo ha sido... Crucial... ¿Dónde coño están los helicópteros? Vale... Eh... Ahí, ahí, ahí... ¡Eh! ¿Qué te pasan los coches? Muy bien... Vale... Voy a verte... Estoy orgulloso de mí mismo... Voy a verte por aquí... Encima voy con la cámara de esta de mierda... Perdona, compañero... Te abaya un poco... El tanque, ¿no? Me comenta... Mira, si es que... Yo nací para hacer parque... No... No... No puede ser... No puede ser... Casi me cuelo por lo de los... Lo de los autobuses... Por el agujero y si... Casi me cuelo por ahí... Si te digo yo... Por donde casi me cuelo... Llegando al final... Te ríes... Te ríes bastante... Ya has cogido un insurgent... No... He cogido el tanque... Es que después... Del parkour... Ahora... Parecía que iba cicladísimo... Esta electricidad, tío... ¿Cómo te has pasado la electricidad esta? Ahora vale... No me subí... Tienes que subirte en la barrancantilla... Y ya... Ya, ya, ya... Mira, esto es lo que te decía... Mira para el otro lado... Mira para el otro lado... Tienes que subirte... En ese lado hay un salto... ¡Se cae! ¡Se cae! Es que chup, tío... Te digo que hay personajes de Ceuta... Que he hecho un salto de valla... Recójame, anda... Espérate, espérate... Aterriza aquí... Te... Y te mato... Y... Luego vuelves a cogerlo... Pero... Por mi woos me lo paso... Sabes que salgo dentro, ¿no? Ya, por eso... Deja... Aterriza aquí el caza... Y luego sales con el caza... Es un hidra, ¿no? ¿O no? Sí, sí... Voy a disparar... Pues entonces aterriza ahí... No te veo... Ah, hostia... Pues te voy a ayudar... Aquí... Cuando llegues aquí... Te ayudo... A no ser que mete antes... Te ayudo... ¡Te aterriza, huevón! Yo me la paro... Que aterriza, coño... Que quiero matarte... Porque... Tengo la cámara esta de mierda... Buenísima, tío... Bueno, pues ya está... Yo ya me he pasado mi parkour... A mi hidra... A mi hidra... A mi hidra... Perfecto... Eres tonto... Eres más tonto... Eres más tonto que no matabas... Vale... Pero ya estaría... No me mates... Hijo de puta... Primera baja... Hijo... Mm-hm... Hijo... Hijo...